Yo a veces le preguntaba a Juan cuándo había decidido hacer un museo. Y él me contaba que en realidad casi siempre lo pensó. Mientras iba corriendo y acumulando trofeos, pensaba, él me decía que esos trofeos no eran de él. Que esos trofeos pertenecían un poco a su pueblo y a su país. Y pensaba de esa manera, porque me decía que él, siempre en su vida, y eso es importante, sobre todo para la juventud de nuestro país, todo lo había recibido de su pueblo y de su patria. Por ejemplo, la vida, la vida física de él, venía de sus padres. Su educación, cuando era pequeño, fue en una escuela primaria, comunal, pagada por el Estado. Su adolescencia pudo aprender un oficio, trabajaba en un taller mecánico. Alguien le enseñó a trabajar. En los años de una juventud madura, alguien le dio la oportunidad de poder correr como acompañante. Y su patria, el país y el gobierno, en su momento, le dio la oportunidad de poder competir en el mundo. Entonces él siempre me decía que todo eso él lo sentía como un préstamo, como que alguien le hubiera dado algo y él tenía que devolver. Y creo que en todos estos días que se habló al museo, quizás no se puso énfasis en esto, que para mí es casi lo más importante. Cuando un hombre llega a cierta edad, normalmente uno puede observar, quiere retener las cosas que la vida le dio. Piensa que, no sé, las ha conseguido, las tiene que tener para su familia, para él mismo, porque lo ha luchado y lo tiene, y es su posesión. Creo que el gesto de Fangio, de gran desprendimiento, de entregar todo lo suyo hacia su pueblo, no ha sido todavía bien pensado, yo diría, ¿no es cierto? Porque ha sido de una generosidad y de un desprendimiento material, porque hay que decirlo, lo que Juan Manuel Fangio se ha desprendido, sus vehículos, sus trofeos, su casco, su ropa, es como un darse hacia afuera, ¿no es cierto? Que es un gesto, no creo que muy común en la gente. Hacía él, por ejemplo, mucha gente a veces escuchaba que Juan era amarrete, es la palabra amarrete, es así, había que decirlo. Claro, después me di cuenta que, ¿cuán equivocaba está la gente? ¿Saben por qué decían que Juan Fangio era amarrete? Porque, claro, cuando Fangio llegó a Italia por primera vez, se bajó de la estación del tren y fue a un pequeño hotel, como quien se baja en retiro en Constitución. Y bueno, entró a ese hotel, nadie lo conocía, dio su nombre, comenzó a correr y se hizo famoso. Nunca más Fangio cambió de hotel. Veinte años después, cuando iba con Juan Manuel Bordeaux, por ejemplo, íbamos al mismo hotel. Yo tenía un gran amigo, un gran amigo que lo tengo actualmente en Italia, que es dueño de todas las cadenas de hoteles de Milán y de Roma. Entonces un día me ofreció, me dice, mirá, Juan, si ustedes vienen tan seguido a Italia, yo te daría una suite especial en mi hotel, es el mejor hotel de Milán, para que ustedes lo tengan permanente, sin pagar. Para mí es un honor Juan Manuel que Fangio esté allá. Entonces yo le conté a Fangio. Digo, mire, don Juan, nos ofrecen este cuarto, está cómodo, está en el centro, ¿por qué no lo usamos? Y Fangio me dice, no, Juan, yo la primera vez en mi vida vine acá. Me trataron bien cuando nadie me conocía, cuando yo no era conocido. Con los años me fui siendo amigo. Yo aquí llego como a una casa, conozco las caras de las personas que me cuidan, conozco al dueño del hotel, me siento como si estuviera un poco en balcárselo. A mí los grandes hoteles, el lujo, todo ese mundo sofisticado de la Fórmula 1, no me gusta. Yo me siento cómodo en estos lugares. Y esa enorme sencillez de Juan, esa manera de ser, es lo que a veces ha confundido a mucha gente, pensando que porque era campeón del mundo, tenía que cambiar de hotel, cambiar de automóvil, cambiar de amigos, cambiar de ropa, cambiar de reloj. Cambiar de las cosas que hacen el estatus a mucha gente, que la gente le da valor y que en realidad no tienen ningún valor. Los verdaderos valores son esos que Juan los tuvo siempre dentro de él. Uno, al ver las imágenes de Fangio, recuerda el automovilismo de antes. Yo siempre digo que se ha deshumanizado un poco. Porque yo recuerdo, yo soy nacido en 1934, así que tenía 16, 18 años, estaba en plena adolescencia y veía con claridad las cosas. Cuando se largaba una carrera, yo me acuerdo que me asomaba a la tribuna a ver qué venía, y por ejemplo, cuando venía Fangio en punta, que venía casi siempre, bueno, ¿qué veía primero? Primero los colores del país, de la patria de uno, que en Argentina era azul y amarillo. Bueno, después veía la posición de los hombres. Eran famosos, yo recuerdo, Farina era famoso porque manejaba con los brazos estirados. Fangio era famoso por la posición y por su casco marrón. Barsi, más estirado que Farina, e inclusive tenía un pucho apagado en la boca. Yo recuerdo esos detalles. Es decir, uno humanizaba mucho más esa máquina. En vez de ahora, cuando viene una larga de Fórmula 1, vienen tantos autos juntos. Los hombres vienen vestidos con unas vestimentas que por supuesto los protegen, ¿no es cierto?, del fuego por accidentes. Con las caras totalmente tapadas. Uno no le ve el rostro a la gente. Antes se veía en una curva cerrada, uno veía la expresión de un Fangio. Yo siempre recuerdo una anécdota del Marqués de Portago. Marqués de Portago dice que corriendo en Cuba, había una curva que era de retorno. Él iba segundo atrás de Fangio. Y él iba al máximo tratando de alcanzarlo. Y cuando Fangio dio la vuelta en esa curva, él le vio la cara. Le vio la cara porque estaba a 5 o 6 metros. Y le causó tal impresión, me contaba Portago, de ver la tranquilidad pasmosa con que Fangio manejaba, que me dijo, yo no puedo alcanzar nunca a un hombre así. O sea que la expresión del rostro de Fangio. En carrera alguien lo podía ver. Nosotros hoy día son todos los cascos que cubren todo el rostro, y uno sabe quién es quién porque está escrito al costado. Bueno, pero le ve los ojos a veces un poco en alargada. Pero ahora da la impresión de que el hombre está, es como una pieza más de la máquina. Inclusive la posición, está sumergido adentro, está casi acostado. Forma parte de todo un cascarón que va funcionando a muchísimos kilómetros por hora. En vez antes, el cuerpo sobresalía, el pecho estaba hacia afuera, se veían los brazos, camisa, manga corta. Es decir, era el hombre que conducía esa máquina que uno quería. Ahora, usted, el fadrameo que estamos viendo, bueno, yo creo que es una de las máximas joyas mecánicas del mundo. Creo que es también donde Fangio tiene su corazón. Siempre en cada corredor hay un vehículo que uno ha puesto el corazón. Creo que cuando Fangio habla de la alfeta, bueno, yo que lo conozco mucho, sin que diga muchas palabras me doy cuenta de lo que siente. En este coche ganó su primer campeonato del mundo. Y voy a contar una anécdota lindísima que me parece de Fangio. Cuando llegan los coches a San Remo, hay un problema, choca, no se rompen dos, corría creo que Farina, realmente no me acuerdo, Ascari. Y queda Fangio solo con su auto. Y a Fangio prácticamente no lo conocían. Había triunfado en Buenos Aires, pero no lo conocían. Entonces el Alfa Romeo, hay una reunión en San Remo. Y deciden retirarse. Deciden retirarse porque era mucha responsabilidad dejar a un hombre. Como Fangio solo manejando un auto, nadie sabía hasta dónde daba Fangio. Y Fangio pide permiso. Le dice, déjenme a mí correr con el auto, que yo creo que puedo andar bien. Y bueno, se le da. Es el único Alfa que se larga la carrera. Y gana de punta a punta. Y después de ese día, por supuesto, vinieron todos sus triunfos, ¿no es cierto? Y la gente lo fue valorando cada vez más. Así, alrededor de esos autos hay anécdotas extraordinarias. Cuando, por ejemplo, Fangio en una mesa se discutía el contrato. Hablando del dinero, por ejemplo. Estaban Vilores, Ascari, Farina y Fangio sentados en una mesa. Se les ofrece un contrato. Comienzan los italianos a discutir el precio. Cada uno quería ganar lo que él consideraba justo para correr todo un año. Fangio me contó que estaba al costo de la mesa. Mientras todos hablaban, estiró la mano, tomó una hoja que había de contrato, puso su firma y se la estiró al hombre que estaba de la fábrica. Totalmente en blanco. Claro, cuando el hombre vio el papel firmado por Juan Manuel Fangio y en blanco, sin cifras, para correr todo el año, al primero que le adjudicaron auto fue a Juan. Talón me contaba que en ese momento de su vida lo más importante era tener la herramienta para poder demostrar lo que él valía. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Andrea! Dice que Fangio estuvo un gran campeón no dice suficiente. Se dice que un mal hombro es una grosa mentira. Ahora, necesitas decir que Fangio estuvo un gran campeón, pero sobre todo estuvo un hombre muy simpático. Un refrán que dice el diablo sabe por diablo, pero no sabe por viejo. Pero cuando uno es joven piensa distinto. El tiempo te va enseñando lo que es en realidad. A veces no están escritos tal vez ni en los libros. Y bueno, cuando uno es joven, te dan un consejo. Mi padre mismo me aconsejaba y yo salía de mi casa. ¿Qué sabe el viejo? Sí. Yo entre mí decía. El tiempo fue pasando y fui recapacitando. Dije, qué razón tenía el viejo en las cosas que él me decía, ¿no? Y claro, uno llega un momento que quiere parecerse a alguien en la vida, ¿no? Todos tenemos algo. En este caso, mi padre para mí fue, diríamos, un horizonte. Me gustaba parecer lo que él hacía, su vida. Y todos vamos aprendiendo a medida que pasa el tiempo. Yo siempre digo que la vida es una cuesta. Todos queremos subir. Y no nos damos cuenta a veces cuando estamos arriba. ¿No? Y queremos seguir subiendo. Entonces la caída es muy de golpe. Era muchacho, pensé que la vida de un hombre anciano debía ser muy larga. Y ahora me doy cuenta que es al revés. La bajada no tiene freno. Te vas bajando muy de golpe. Yo he encontrado muchas veces en alguna persona que estaba muriendo y que equivocado vivía, hermano. Es cierto. Se vive equivocado por esa misma razón. Si nos diéramos cuenta que un día no vamos a estar más, seríamos más buenos todos. Con toda seguridad. Y ya siempre tenemos algo que aprender de alguien. Nunca se termina de aprender en la vida. Hay mucha gente que cree que lo sabe todo. Yo le preguntaría a un médico, ¿qué sabe cuando recién se recibe? Entonces, si una mente, si me dice la verdad, me va a decir, poco puedo hacer por un enfermo. El tiempo va aprendiendo. Y le va enseñando. Que ha tenido todo en la vida, sí. Y que no hay, diríamos, su terminación es muy triste. Pero si uno que está cumpliendo con todo, no se tiene miedo a la muerte. La muerte llega cuando tiene que llegar, es normal. Al contrario. El aprensivo, el que tiene miedo a esto, a aquello, al otro, no puede hacer nunca nada. Debemos tener confianza. No es coraje. Tampoco es coraje, es confianza. Confianza en sí mismo. Y en lo que tiene en la mano para hacerlo. No es coraje, es confianza en sí mismo. No es coraje, es confianza en sí mismo. y 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